El pastor Augusto César Marenco dio a conocer que en el país preocupa el nivel de inseguridad y asesinatos que están ocurriendo, por lo que insta a trabajar desde las iglesias. No solamente nos preocupa, sino que también estamos pensando, los que estamos trabajando continuamente con este problema de la violencia desde los púlpitos, desde las bases de nuestras congregaciones y sociedades e iglesias, para hacer, digamos, una permanente campaña, sobre todo, de poder buscar la manera de cómo contrarrestar. Y claro, el mundo siempre vive en violencia, pero ¿qué hacer? O sea, no solo preocuparnos, sino ¿qué solución podemos dar a estos problemas que aquejan a nuestra sociedad, que está vinculado precisamente a ese problema que tiene que ver con la falta de Dios y de los valores? Marenco agrega que hay que tomar varias acciones. Una de las soluciones es curar esos daños del alma, con la palabra de Dios. Creo que hay que trabajar con la familia, con los niños, desde que van naciendo, para moverlos en un ambiente donde los padres no podamos dar malos ejemplos de esa violencia, porque la violencia se transmite desde el vientre, desde ese hombre que está vinculado a ese maltrato que está dando a esa mujer, y ese niño o niña que nació, nació en ese ambiente donde, desde que él estaba en el vientre o ella, era maltratada. Entonces creo que los hogares, los padres, la sociedad, pero sobre todo, sobre todo, aquellos que trabajamos con el alma, con el corazón de la gente, los pastores, los guías espirituales, tenemos que estar inyectando de manera permanente esto en el corazón de la gente. Noticias 12, Darlene Pérez.